Néstor, ¿qué es lo que más querés de este documental? Porque es un documental medio extraño tampoco, es mucho, ¿no? Me alejaba de la gran ciudad, único testigo fue mi soledad Y fui tras la sierra a caballar Y con sorpresa encontré una realidad Vale, toma tres Es muy difícil decir quién es Pajarito Saguri porque es muchas cosas A pesar de su físico delgado y chiquito, un tipo muy audaz y muy corajudo que enfrentaba las cosas Él es como la representación de lo que es el rock y el blues argentino en la forma de su persona Él es como la representación de lo que es el rock y el blues argentino en la forma de su persona Él es como la representación de lo que es el rock y el blues argentino en la forma de su persona